Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de adentro del Foro Dominicano de Carbono sobre estándares del mercado voluntario de carbono. Desde el Consejo Nacional de Cambio Climático les damos la bienvenida también en nombre del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Antes de empezar, quisiera darle las gracias tanto a AdaptAction y a FD, Expertise France, y a México CO2 por el lindo trabajo que están haciendo con nosotros el día de hoy. Para este panel nos acompaña Susana Vélez, gerente regional para América Latina y Caribe de Berra, con 14 años de experiencia en mercados de carbono y basada en Colombia. Y Amy Kessler, directora de operaciones para América Latina del Climate Action Reserve Card. Muchas gracias a Amy y a Susana por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A continuación voy a comenzar preguntándole a cada una una serie de paneles. Como habíamos acordado, tendrán aproximadamente siete minutos para responder a cada pregunta. Bien. Susana. ¿Cómo se beneficia un proyecto de reducción de emisiones al adherirse a alguna de los estándares? ¿Y cuáles son los sectores más aventajados dentro de los estándares del sector voluntario? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que están participando hoy y pues gracias a los organizadores por esta invitación. Un proceso de certificación o un proceso de estandarización es muy importante para cualquier tipo de mercado, pero en los mercados de carbono es aún más importante porque te permite saber que lo que estás adquiriendo o en lo que estás invirtiendo es una reducción o una captura de gases de efecto invernadero real, es tangible y puedes hacer una comprobación de que las actividades que llevaron a esa reducción de emisiones es real y está en campo. Los procesos de estandarización tienen una credibilidad, tienen una trazabilidad y lo más importante es que están verificados por un tercero independiente. Entonces no estábamos hablando aquí simplemente de que un proyecto está diciendo yo estoy logrando esto y lo vamos a creer. No es que esté mal creerles, pero es muy bueno que alguien más nos permita decir sí, esto que estamos diciendo en este proyecto es real, se traduce en este tipo de créditos de carbono o de transacciones y las personas que pueden estar invirtiendo en estos proyectos pueden compararse con otro tipo de proyectos y pueden hacer sus reclamaciones o lo que se llaman los claims al frente de las autoridades competentes o al frente de sus competidores para diferenciar su proyecto. Entonces el beneficio de tener un estándar en un proyecto es que estás dándole una mayor trazabilidad y credibilidad a tus acciones. Eso es supremamente importante. Y pasando a cuáles son los sectores, pues desde Berra nosotros trabajamos muchísimo el tema de usos del suelo, el sector forestal, el sector agrícola y pecuario, el sector de otros usos del suelo como el carbono azul, la mejora en los procesos agrícolas, carbono en suelos. Creemos que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos a nivel mundial para reducir los gases de efecto invernadero, para atacar de manera directa el tema de cambio climático y en la región, específicamente en Latinoamérica y el Caribe, tenemos una gran oportunidad en este sector forestal y agrícola para generar reducciones de emisiones y también para atraer financiación a través de la venta de los créditos de carbono para este tipo de proyectos. Creo que ese es uno de los sectores más importantes en este momento y además el que está teniendo más relevancia en las discusiones internacionales de cambio climático. Muchísimas gracias por tu respuesta. Amy, ¿hay algo más que quisieras añadir a este tema? Bueno, primero, muchas gracias a todos por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, como mencionó Susana, el rol principal del registro de créditos de compensación para asegurar la integridad financiera y ambiental de los proyectos para que el mercado pueda tener confianza en la calidad de los créditos que compran, ¿verdad? Por eso los registros aseguramos como cualquier proyecto cumple con los criterios o principios del mercado de bono, por ejemplo, para que los proyectos sean adicionales, permanentes, sean cuantificación conservador, que sean verificables y que hay una clara tendencia de la tierra, por ejemplo. Y bueno, de esta manera, por utilizar un registro reconocido, como lo de Vera, lo de la Reserva o lo de Gold Standard, por ejemplo, las compañías que buscan utilizar créditos de compensación para cumplir con sus metas y reclamos de neutralización pueden tener esta confianza en los créditos que compran, ¿verdad? Y bueno, también los registros, pues, juegan un rol en la revisión de los proyectos y los actores participantes. Entonces, por ejemplo, la Reserva, nosotros revisamos los documentos de cualquier proyecto que entra en nuestro sistema, que se enlista en nuestro sistema o, pues, que registra en nuestro sistema. Cualquier proyecto que entra, pues, nosotros revisamos los documentos del proyecto y también del verificador para asegurar que cumplen con todos los requerimientos del protocolo, ¿verdad? También nosotros revisamos la documentación de los diferentes actores, como los dueños de proyectos, los desarrolladores de proyectos, los brókeres y diferentes actores del mercado para asegurar que son, pues, buenos actores, ¿verdad? También nosotros manejamos el programa de verificación, así que hacemos una supervisión de los verificadores para asegurar la calidad de las verificaciones también. Entonces, por ejemplo, tenemos requerimientos de la acreditación de las organizaciones de verificación que aprobamos, pero también los verificadores tienen que tomar, por ejemplo, por lo menos dos capacitaciones con nosotros. Una capacitación general de los principios de cuantificación, también una capacitación específica del protocolo. Así que a través de esos mecanismos podemos asegurar la calidad de la verificación. También hacemos supervisiones directas de las verificaciones. Pues, bueno, también siempre tenemos un registro transparente y accesible al público. Eso es sumamente importante también, que los proyectos, se pueden ver los proyectos en el sistema, se pueden ver los documentos del sistema, el público puede acceder a los documentos y cualquier crédito que registramos o emitimos tiene un número de identificación y se puede rastrear este crédito a través de todas las transferencias, desde la primera misión hasta su retiro. Y tal vez lo más importante es la manera en que desarrollamos los protocolos a través de procesos transparentes, inclusivos y rigurosos. Es decir, como cualquier protocolo que desarrollamos, siempre formamos un grupo de trabajo de actores locales de la jurisdicción y pues expertos del sector. Entonces, siempre formamos un grupo de trabajo muy balanceado, intentando incluir voz del sector privado, pero también público, de académico, de las ONGs. Entonces, a través de este grupo de trabajo balanceado formamos el protocolo y después siempre se publica el protocolo por un periodo de comentarios públicos. Entonces, es un proceso muy transparente, muy inclusivo y es a través de esos procesos que el mercado puede confiar en el resultado, confiar en la calidad del protocolo. Puede saber que incorpora todas estas consideraciones del sector de la jurisdicción y también pues cumple con los requerimientos de los principios del mercado. Bueno, respecto a los sectores, creo que pues estoy totalmente de acuerdo con Susana, como los sectores de forestal, de suelo, de las soluciones basadas en la naturaleza, son muy importantes. Creo que a nivel de América Latina, ahorita el sector forestal es lo principal, tiene como 70% de todos los créditos de compensación en América Latina. La mayoría son de VERA, de VERD, honestamente. Y de ahí el siguiente es energía renovable, ¿verdad? Creo que el sector de energía renovable, probablemente al futuro vamos a ver una disminución en el sector de energía renovable, ya que pues estas actividades ya van a ser consideradas como prácticas comunes, entonces ya no se puede generar créditos de compensación o va a estar incorporado en mercados obligatorios. Pero sí, creo que estamos en un momento muy interesante con las tendencias del mercado, ya que los compradores están más y más conscientes de qué es calidad, qué buscan, cuáles son los requerimientos del mercado y no buscan cualquier crédito, pero buscan créditos de alta calidad y ya pues están más educados de lo que significa. Muchas gracias, Amy. Y entraste de lleno en nuestro segundo tema, que era ¿Cómo desarrollan las organizaciones estándares para garantizar la integridad de la metodología? Entonces, tal vez, Susana, nos puedes apoyar un poco en cómo esto puede evitar una doble contabilidad. No sé si te podrías darme un pequeño reseña sobre eso. Claro que sí. Tenemos dos partes en los estándares. Tenemos el estándar, que es una guía macro para la implementación de los proyectos que tiene unos criterios de elegibilidad, unos criterios de retroactividad, unos criterios pues como básicos para el desarrollo del proyecto y dentro de ese estándar hay un listado de metodologías elegibles las cuales normalmente son generadas por expertos en cada uno de los sectores en los que se está trabajando. Bueno, un ejemplo que tenemos muy simple es el de, por ejemplo, las metodologías para procesos de reforestación son las metodologías desarrolladas por el MDL, por el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que son metodologías creadas por paneles de expertos a las cuales nosotros además les hemos desarrollado unas herramientas adicionales las cuales entran a consultas públicas, las cuales entran a discusión con paneles de expertos para asegurarnos que estas metodologías van de la mano con los últimos descubrimientos científicos y con los últimos avances tecnológicos. Entonces, las metodologías se van creando y van avanzando en el tiempo. Y como lo decía Amy, también van evolucionando los criterios de elegibilidad para los proyectos, pues porque hay unos que ya dejan de ser práctica común, el ejemplo claro lo tenemos nosotros en Berra, nosotros redujimos muchísimo la elegibilidad para proyectos de energías renovables o energías sostenibles, porque creemos que ya algunas de estas no son adicionales a la práctica común. ¿Cómo garantizamos que no haya una doble contabilidad? Primero, toda la transparencia del proceso de certificación es muy importante, lo que describió Amy muy detalladamente es clave para que cuando usted adquiere un crédito de carbono sepa que ese crédito de carbono existe. Y lo otro es la plataforma donde se hace la transacción y el retiro del crédito de carbono. Cuando una empresa o una persona utilizan un crédito de carbono para hacer una reclamación, por ejemplo, de carbono neutralidad, un ejemplo claro, yo, Susana Vélez, hago un vuelo a Washington de trabajo, compro unos bonos de carbono, retiro los bonos de carbono del mercado e inmediatamente ese número único o un código de barras de ese número es cancelado en el sistema y no puede volver a utilizarse. Es decir, yo no te lo puedo vendir a ti, Rodrigo, para que tú compensas otras emisiones porque ya fue utilizado. El sistema ha ido evolucionando y justo en el panel que pasó ahorita se habló de la transparencia de los mercados y hablaron dos personas de los registros. Estamos incorporando nuevas tecnologías, se está pensando en la tecnología blockchain que permite una traslabilidad más amplia de estos certificados, pero lo importante es que todo está en unas plataformas que pueden ser consultadas y donde cualquier persona puede hacer la trazabilidad de un número o de un bono de carbono desde el momento en el que fue generado hasta el momento en el que fue utilizado. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que debe entender un comprador, que cuando compra un crédito de carbono él pueda ir hacia atrás para ver cómo se generó, pero también que en cinco años o en tres años o en un año él pueda mirar cuándo se canceló y para qué se canceló o para qué se retiró del sistema. Estás en neutro, Rodrigo. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Dos veces. Amy, si pudieras darnos un breve resumen de cuáles son las consideraciones más importantes para desarrollar un proyecto de carbono con CAR? Con CR, AR? Sí. Bueno, sí, creo que hay varios diferentes experimentos, ¿verdad? Primero, cualquier proyecto tiene que cumplir con estos principios de contabilidad que mencioné, de que sea permanente, adicional, cuantificable, verificable y tener los derechos de carbono. Eso es como el principio. De ahí, la manera que nosotros como la Reserva de Acción Climática abordamos esos temas es un poco diferente. Por ejemplo, el tema de adicionalidad. Nosotros siempre desarrollamos pruebas estandarizadas para definir la diseñabilidad de un sector o de una actividad o de un proyecto, ¿verdad? Así que nosotros incluimos un análisis. Por eso nosotros bajamos a nivel jurisdiccional. Así que siempre la Reserva de los protocolos, por ejemplo, un protocolo para Canadá, un protocolo para los Estados Unidos o pues tal vez un día un protocolo para la República Dominicana. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros trabajamos a nivel de jurisdicción para incorporar las condiciones y las prácticas comunes, las tendencias del sector, etc. Todo este análisis incluimos en el protocolo para definir desde inicio qué es una actividad de señal o no para tal jurisdicción y para tal sector. Pero incorporamos este análisis y desarrollamos la prueba estandarizada. Entonces, es muy sencillo desde el inicio, después de la publicación del protocolo, ahí viene el trabajo, ¿verdad? Pero después de la publicación del protocolo, ya es más sencillo definir si mi proyecto se desea o no. Se puede hacer la prueba estandarizada y es blanco y negro. Pues es claro. Y a través de este proceso se puede disminuir la subjetividad en el análisis de distanialidad y puede obedecer costos también, ¿verdad? Ya que no tiene que, el desarrollo de la prueba no tiene que hacerse análisis. Pero también requiere mucho trabajo al inicio para el desarrollo del protocolo. Pero bueno, entonces menciono como eso es un poco diferente en la que nosotros trabajamos, pero es un tema muy importante para la reserva. De ahí también nosotros siempre intentamos hacer pruebas estandarizadas para lo de elegibilidad, análisis de costo-beneficio. Eso siempre, como cualquier proyecto, tiene que hacer análisis de costo-beneficio para asegurar que su proyecto realmente sea rentable, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que tenemos en México tenemos una herramienta estandarizada para facilitar ese análisis para que las comunidades y los estudios forzales sepan desde el inicio cuáles son los costos anticipados de mi proyecto, cuáles son los, el estimado de los créditos que vamos a ver en el futuro para hacer este análisis. De ahí también siempre es muy importante tomar en cuenta lo de las arreglarías sociales. Pues eso, como cualquier protocolo que desarrollamos, siempre cooperamos con las arreglarías sociales y ambientales. Y desde el inicio es muy importante hacer que pueden cumplir con las arreglarías sociales y ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, siempre incluimos como consentimiento libre y previo informado. Es lo más básico. Pero desde ahí, como siempre, bien como una, sea una buena gobernanza, si es un nivel comunal, como una gobernanza comunal, o pues, sea un buen, como la gobernanza del proyecto. Pues sí, creo que esos son los dos más importantes. Esto también, como las arreglarías sociales, también es, es querido al nivel de los cooperadores también, como el mercado ya está buscando que los proyectos incorporan estas consideraciones y pues no, como mencioné, los cooperadores ya no buscan cualquier crédito, buscan que sus proyectos tengan impactos positivos a nivel como social y ambiental, más allá del secuestro de carbono. Entonces, incorporar esas arreglarías sociales y ambientales dentro del protocolo, nosotros intentamos desigar que cualquier proyecto cumplan, cualquier proyecto genera como contribuciones a los ODS. está generando empleo, está contribuyendo a la capacitación comunal, etcétera. Y tal vez el último, perdón, sería lo de permanencia. Siempre permanencia es súper importante para cualquier proyecto, no se puede ponerlo al lado, es muy clave el proyecto y para nosotros como definimos para un proyecto de secuestro, siempre definimos permanencia como un periodo de tiempo de 100 años. Entonces, siempre es como cualquier crédito que generamos tiene ese impacto atmosférico de una tonelada capturada y mantenida por 100 años. Y creo que también algo que el mercado al momento está evaluando en general cómo definimos permanencia, cuál es el estándar de calidad de permanencia para los registros, para los proyectos y los protocolos y es algo. Vamos a ver, creo que todavía el mercado no está de acuerdo. Todavía hay discusiones, hay discusiones en qué es el estándar, ¿verdad? Pero de nuestro lado así lo definimos. Estás en modo de silencio. Muchas gracias Amy por esa pregunta. Susana, ustedes en Berra, ¿cuáles son sus consideraciones más importantes para desarrollar un proyecto de carbón? Bueno, la primera es la elegibilidad. Nosotros no consideramos ningún proyecto que vaya a reemplazar ecosistemas naturales por otro tipo de ecosistemas. Esto es supremamente importante porque así el otro tipo de ecosistema que vayas a implementar o el otro tipo de actividad tenga más contenido de carbono que el ecosistema natural. Pasa muchísimo en pasturas naturales en los llanos orientales de Colombia, en los pastizales naturales en Argentina y en Brasil. Estos ecosistemas cumplen una función y cumplen una labor. Entonces, la idea no es reemplazar esto por otros sistemas. Entonces, nosotros no permitimos que haya un reemplazo de ecosistemas naturales de ningún tipo porque creemos que esto es muy importante para todos los procesos de conservación en general. Otro de los criterios que tenemos es la adicionalidad. La adicionalidad tanto en actividades que vas a desarrollar que sean diferentes a la línea base, que sean diferentes a la práctica común que se tiene en el sector, pero también consideramos la adicionalidad financiera. Es decir, el ingreso de esos créditos de carbono va a permitir que tu proyecto salga adelante y se mantenga en el tiempo. Como decía Amy, los proyectos a 100 años no es un proyecto normal con una tasa de retorno normal o con un proceso de valor presente neto como se concibe en otro tipo de proyectos. Entonces, esa adicionalidad financiera también debe ser demostrada para entender por qué son importantes los bonos de carbono en el proceso. y el tema de permanencia que como lo explicaba Amy y como creo que lo han preguntado también, se debe calcular especialmente para los procesos que trabajan con elementos vivos. Tenemos un riesgo de no permanencia por una inundación, un incendio, una enfermedad, entonces tenemos unas herramientas para calcular ese riesgo y para calcular cuántos son los créditos de carbono que se deben guardar en un buffer, en una cuenta que sirve de colchón en el caso de que tu proyecto tenga algún problema. Entonces, eso es muy importante que se considere, es muy importante que se tenga en cuenta y hace parte de esa transparencia y ese respaldo que le damos como estándares a este tipo de proyectos, la tranquilidad que le damos a los compradores para adquirir este tipo de commodities o este tipo de valores. Es muy importante que se miren muy bien los criterios de elegibilidad de los proyectos y también las condiciones de aplicabilidad de cada una de las metodologías porque si bien puede que un proyecto sea elegible bajo el estándar, es probable que no exista una metodología aún para calcular la captura de carbono en el tipo de proyecto de procesos que estás definiendo. Pero como les veníamos diciendo, también los estándares avanzan y evolucionan para permitir que lleguen nuevas metodologías o que se reformen o se adhieran nuevas actividades a metodologías existentes. Entonces, para nosotros es importante elegibilidad, adicionalidad y retroactividad. Es decir, nosotros, por ejemplo, no certificamos proyectos que están funcionando hace 15 años. Están funcionando hace 15 años, no habías necesitado los bonos de carbono, ya haces parte de la práctica común, ya tu línea base es diferente. Entonces, tu proyecto, por ejemplo, no puede ser elegible. Entonces, lo que buscamos es nuevas actividades, actividades mucho más recientes que permitan generar nuevos créditos de carbono, nuevas reducciones de emisiones o nuevas capturas de emisiones. Fantástico. Ahora sí, sin el unmute, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Milena Santana les da las gracias tanto a Emi a Susana por una gran presentación y nos pregunta un poco más en detalle en términos de carbono azul, entendiendo que se están desarrollando las metodologías y la elegibilidad de los manglares, pastos marinos, marismas salinas, pero ¿qué consideración hay con los arrecifes de coral? No sé, Emi, tienes algo. Creo que es más para ver, la verdad. Y nosotros hicimos pues primero dentro de nuestro protocolo forestal para México, por ejemplo, incluimos el manglar. Así que sí, incluimos como carbono azul dentro del manglar. Sin embargo, en el momento no tenemos un protocolo específico para el arrecifes. Entonces, al momento no lo incluimos. Siempre si hay demanda y hay interés y tenemos que evaluar y hacer todo el proceso, pero siempre potentemente podríamos evaluar la habilidad para transfer protocolo metodología para tal actividad en el momento no tenemos. Sí, bueno, no soy una experta en blue carbon en carbono azul. Nosotros tenemos una metodología que incluye pastos marinos, ecosistemas asociados a mareas y manglares. Ya tenemos proyectos certificados con manglares en Colombia y tenemos otros proyectos ya en camino de certificarse en varias partes del mundo. El tema con arrecifes de coral es que los procesos de muestreo para hacer los contenidos de carbono normalmente son destructivos. Entonces, pues no es como lo mejor que puedas hacer para tener los primeros datos de muestradores de carbono. Sin embargo, si hay una persona o una entidad que esté interesada y que tenga datos ya de captura de carbono en arrecifes de coral, más que bienvenidos en presentarnos la oportunidad de mejorar nuestra metodología o de sacar una metodología específica porque tanto nosotros como CAR pues tenemos unos acuerdos de trabajo donde desde Berra se aceptan las metodologías generadas por CAR y pues trabajamos de la mano en la transparencia de los procesos. Entonces, el tema de arrecifes de coral es complejo, el monitoreo es costoso y pues por eso todavía no tenemos metodologías para esto, pero pues bienvenidas todas las recomendaciones y pues todas las propuestas. Nos hacen elegiendo entre algunas preguntas elijo un poquito esta, ¿cómo verificamos la permanencia de proyectos basados en la naturaleza, proyectos agroforestales y qué criterios se incluyen ahí? Susana, por favor, si puedes iniciar tú. Bueno, la permanencia como les decía se mide entre dos maneras, la primera la permanencia a largo plazo, qué va a pasar con esos ecosistemas o con esos procesos cuando se termine el proyecto, es algo que hay que pensar y hay que establecer y también están las herramientas de riesgo de permanencia a corto plazo que son las que se hacen un cálculo para cada periodo de verificación, es decir, cada año o cada dos años o cada cinco años donde estableces unos temas de riesgo, por ejemplo, riesgos de incendio o riesgos de inundación o riesgos de plagas y es desde ahí donde se calcula cuál es ese riesgo tuyo para calcular cuántos créditos de carbono tienes que guardar en el buffer, en la cuenta del buffer para que si en el caso de que tu proyecto tenga alguno de estos problemas se pierden esos créditos de carbono que ya se vendieron o no se generaron puedan ser reemplazados por estos que están en el buffer. Entonces, es muy importante entender que tenemos la permanencia del proyecto a largo plazo después del periodo crediticio que va a pasar con ese proyecto. La idea no es que conserves el bosque y a los 30 años lo tales, sino que puedas seguir con procesos de conservación asociados a ecoturismo, a productos forestales no maderables, a manejo y extracción sostenible de madera o muchas otras actividades y el otro es el riesgo de permanencia dentro de ese periodo crediticio, es decir, entre cada periodo de verificación y tenemos herramientas para ese cálculo que te permiten estimar cuál es tu riesgo. Obviamente, también tenemos consideraciones para casos de pérdidas, estamos tratando con elementos vivos, entonces, pues todo eso está considerado dentro de las metodologías y dentro de las herramientas que tenemos para cada una de las metodologías. Bueno, nosotros pensamos en dos tipos de reversiones, ¿verdad? Una reversión es cuando la tonelada de carbono capturada regresa a la atmósfera antes de cumplir con su periodo de permanencia. Entonces, nosotros pensamos en dos tipos de reversiones. Una reversión inevitable sería lo cual causado por un desastre natural, una protección natural, ¿verdad? Incendios, huracanes. En este caso, nosotros también aplicamos un buffer, aplicamos lo que se llama la cuenta de amortiguamiento del buffer pool y en este funciona igual como es un tipo de seguro. Entonces, cualquier año que un dueño forestal o un dueño de un tipo de proyecto de secuestro recibe sus retos, tienen que contribuir un porcentaje al buffer pool, ¿verdad? Y de ahí nosotros lo manejamos y lo retiramos sus créditos en el caso de que sea una reversión inevitable. Si existe una reversión inevitable, en nuestro caso, también nosotros tenemos un acuerdo con el dueño forestal, el dueño, perdón, hablo de forestal, el dueño de proyecto de secuestro, ¿verdad? Pues, tenemos un acuerdo con ellos. Al inicio, siempre firmamos un acuerdo lo cual establece las responsabilidades y obligaciones en el caso de una reversión evitable. Una reversión evitable es solamente el caso de que el dueño decide, no sé, convertir su bosque a un hotel, ¿verdad? Se corta todo el bosque y es totalmente en el control del dueño. En este caso, sí, el dueño es responsable, debe pagar los créditos perdidos debido a la reversión evitable causada por su propia acción, ¿verdad? En eso, sí, está establecido el acuerdo, se llama el acuerdo de implementación del proyecto. También, tenemos que pasar a través de los procesos de uso y costumbre o procesos legales de cualquier jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en México, tiene que pasar por la Asamblea General de la comunidad que ellos tienen que aceptar este acuerdo. Es un compromiso de mantener su bosque a lo largo plazo. Y de ahí tenemos como procesos de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, eso también es lo que están comprometiéndose de hacer, de cumplir con esos procesos de reporte, monitoreo y verificación periodicamente para mostrar que sigue capturando, manteniendo el carbono capturado. Para el proyecto Agroforestry, creo que mencionó, también aplicamos otra metodología de monitoreo. En vez de utilizar las mediciones en campo, utilizamos mediciones de imágenes satelitales, Agroforestry en particular. Y la verdad, por cualquier proyecto, después de un periodo de tiempo, podemos también utilizar imágenes satelitales para asegurar que se mantiene la captura de carbono a largo plazo. Fantástico. William Areaga nos pregunta, ¿hay alguna restricción que Ver Our Car impongan a los compradores de crédito de carbono para evitar que los usen como commodities? ¿Es decir, que se evite la especulación y que eleve mucho el precio de los créditos? Bueno, esto es un proceso muy complejo para nosotros porque nosotros, al ser un estándar, no participamos directamente en el proceso de venta o en las transacciones de transferencia. En el mercado existen brokers de carbono, existen hace mucho tiempo, cada vez menos vemos la acción de los brokers, ¿por qué? Porque cada vez más los compradores, las empresas que quieren adquirir estos créditos de carbono van directamente al proyecto. Entonces, casi todas las transacciones que estamos viendo ahora se hacen over the counter, es decir, directamente del comprador con el desarrollo detallador del proyecto o el dueño del proyecto en este caso. El tema de la especulación con los bonos de carbono se da en cualquier mercado, hay especulación con los precios, pero la realidad y si miran los últimos informes, por ejemplo, del Ecosystem Marketplace donde están los datos, los precios del mercado voluntario de carbono específicamente, van a ver que los precios han ido creciendo de una manera sostenida y que las diferencias en los precios se dan más por los co-beneficios que tienen los proyectos que por la tonelada de carbono en sí. Estamos viendo, por ejemplo, unos precios altos en proyectos de estufas eficientes de leña, que son proyectos que tienen unos co-beneficios en salud, en género, en equidad, muy importantes, pero también que son proyectos que generan unas bajas cantidades de reducciones de emisiones de una gran calidad, de una gran importancia, y esos son los proyectos que tienen un valor más alto. Luego empezamos a ver proyectos de conservación, los proyectos RedMás, que además tienen certificaciones de los co-beneficios, protección de la biodiversidad, protección de culturas indígenas. Entonces, el tema de la especulación con los créditos es cada vez más improbable, porque además cada vez tenemos más actores involucrados que van estableciendo los precios de acuerdo a las dinámicas del mercado. Cuando hay un precio al carbono o un impuesto al carbono en un país como en Colombia, tenemos un precio techo y pues es muy difícil que los créditos suban de ese precio techo, pero pues en el mercado voluntario internacional sí vemos una fluctuación, pero no vemos una especulación tan grande por el momento. De acuerdo. Tal vez solo de mencionar que si también intentamos nosotros como ser muy transparentes con los diferentes actores, no podemos, tampoco no podemos como meternos en las negociaciones y la compra-venta, no podemos participar en este lado ya que somos un registro, tenemos que respaldar los créditos. Sin embargo, intentamos de pues dar transparencia a los procesos cuando podemos. Por ejemplo, y también intentamos de conectar directamente los dueños de los proyectos con los compradores a través de compartir los contactos en una página web muy transparente donde se puede ceder la información. Y pues siempre como tenemos, por ejemplo, en México tenemos llamadas semanales con todos los diferentes actores en México y invitamos directamente a los compradores para participar en estas llamadas para que se puedan facilitar estas conexiones entre ellos. Entonces, siempre intentamos de pues reducir cuántas personas están como intermedio, ¿verdad? Intermedio, pero como explicó muy bien Susana, es complicado, es una situación complicada a veces. Miren, nos queda muy poco tiempo, nos quedan dos minutos y aunque quisiera cumplir con las más preguntas que tenemos de las dos audiencias, creo que solo nos queda espacio para una última y es porque a mí personalmente me llena de cierto interés. Alguien nos pregunta, para el caso de México, CARE está considerando incluir terrenos de propiedad federal en todo caso, Amy, muy, muy breve. Sí, sí, sí que es muy breve, no, en el pasado no lo incluimos por diferentes razones, pero sí, al momento estamos en el proceso de actualizar nuestro protocolo forzado para México, por ejemplo, y sí, exactamente, estamos evaluando la inclusión de propiedad federal dentro del protocolo al momento. Muchísimas gracias, no nos queda, no nos queda tiempo para más que volver a dar las gracias al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a México CO2, a Adaptation y a Expertise Friends, a FD y obviamente a Susana y a Amy por su tiempo y su, y toda la experiencia que nos trataron y que lograron evidentemente traspasarnos en estos cortos minutos. Desde el Consejo Nacional de Cambio Climático de la Revolución Americana les damos muchísimas gracias por haber participado en este foro de carbono y esperamos tener a todo mundo interesado en la Semana Revolución del Clima América Latina y Caribe en julio aquí en Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.